Hola, esta es la primera clase de la capacitación del sistema de administración. La idea es acercarlos a la forma general del manejo del mismo, con lo que vamos a ir a la carga de entidad del sistema, propietarios, inquilinos, localidades, etc. La interfaz del sistema en cualquier caso será similar. En la ventana se mostrarán los botones cuya función está escrita y es clara. Ahora habrá un sector de filtros, de ordenamientos o alguna función particular que van a afectar a los datos a los que estamos accediendo. Eventualmente va a haber un detalle sobre el dato que esté seleccionado. Algo importante a tener en cuenta es que en todas las grillas donde se muestran datos, estando parados sobre ellas, al seleccionar web podemos ubicar un dato presionando cada una de las teclas. Si buscamos a alguien con apellido Pérez, simplemente empezamos a digitar las letras del apellido y solo se busca y se para en el primer caso que encuentre equivalente a lo que estamos buscando. Si presionamos, por ejemplo, el botón nuevo, vamos a acceder a la carga de un nuevo dato, en este caso un nuevo propietario, y hay que puntualizar en lo siguiente. Y el sistema va a convertirse en la herramienta del inmobiliario. Cuanto más datos registremos, más sencillo va a ser la gestión de ahí en adelante. Por lo tanto, intentemos cargar siempre todo lo que se pueda. Un poquito de lo que se pueda. Y en el caso de los propietarios, por ejemplo, tenemos algo particular que son los honorarios. Estos honorarios van a usarse como los honorarios que le cobramos por defecto a este propietario en el sistema. Después, cuando veamos la parte de contrato, se va a ver que cada contrato puede tener un honorario particular. Este va a ser el que se va a tomar en general cada vez que seleccionemos un inmueble de barrera martín. Los honorarios pueden ser en pesos, fijos o mensuales, o un porcentaje de lo que le estamos pagando. Podemos registrar la situación y se recomienda ya tener cargado el CUID de esta persona. En observaciones, es un campo general de texto donde podríamos poner cualquier dato relacionado con el propietario. Si vamos a tener en cuenta, con respecto a la interfaz, estos botones que tienen lamparitas. Estos nos van a permitir crear algo de lo que ya tenemos, un dato real de lo que está seleccionado. Por ejemplo, supongamos, a ver, una localidad que no esté acá. Si yo quisiera cargar una localidad, importa, vamos a cargar una cualquiera. Yo cargo la localidad, con los datos mínimos necesarios, y automáticamente queda seleccionado. Este botón solo nos permite crear nuevos datos. Si nos equivocamos y después yo le quiero, o por ejemplo, en este caso, que no le haya puesto el código postal. Si lo quiero agregar luego, tenemos que ir a través de la ventana de localidades y editar ese dato y agregarlo. Por ejemplo, yo lo acepto, acepto los datos de barrera martín, acá están los datos completos. Cerramos esto, voy a las localidades, para verificar la que recién cargué. No tienen el código postal, ingreso y le cargo el código postal. En el caso de los reportes y listados, la interfaz va a ser muy similar en todo el sistema. Vamos a empezar acá. Vamos a tener un sector donde vamos a filtrar los datos que vamos a ver. Y un dato de impresión. Siempre que elijamos algo, vamos a presionar el botón B. Podemos seleccionar por nombre, desde la A hasta la M inclusive. Vamos a seleccionar todos los propietarios para M. Si pongo imprimir, voy a acceder a la interfaz que permite ver los datos que yo estaba cargando. Podemos pasar cada una de las nueve páginas, aumentarlo, disminuirlo, cambiar el formato de visualización. Y en el caso de querer imprimirlo, de qué página que traiga. Se nos va a permitir guardarlo como, puede ser con un PDF. Puede ser enviado por correo. Eso es en general para todo lo que sea en listado. Esto con respecto a los propietarios, si quisiéramos cargar inquilinos, es lo mismo. Cosas similares. El interno nos va a permitir cambiar algún dato de lo que ya tengo que agarrar. ¿Vale? Para el caso de los inmuebles, es el mismo caso. Se cargan todos los datos. Como nuevo. Si el propietario no lo tuviera. Por ejemplo, si soy yo el propietario, me busco. Acá estoy. Si yo no lo tuviera. Lo puedo crear en ese momento. Y a partir de ahí, crear la propiedad de esta persona. En el calle. Casi nuevo. Un, dos, tres. El tipo de propiedad. Como una referencia. Y alguna observación que puede indicar incluso qué tipo de características tiene la casa. O algún dato propio de la casa. Pongo a aceptar. Y si yo ahora la busco. Ya sea por propietario o por domicilio. Pongo por domicilio. Y pongo calle nueva. Empecé a escribir la palabra calle. Y se pone acá. Y acá me dice los datos de la propiedad. Y quién es el propietario. De acuerdo a los datos que te había creado. Yo acá en este caso no le agregué datos a Barrera Juan Carlos. Si quisiera, voy a propietarios. Barrera Juan Carlos. Lo edito y agrego los datos que yo quisiera. Por otro lado tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que esto que tenemos acá son botones que nos permiten acceder a lo mismo que sería a través del menú. Pero en forma rápida. Este para el caso de los inmuebles. En el caso de los propietarios. En el caso de los inquietos. Teniendo en claro estos conceptos generales. Estamos en condiciones de seguir con la clase 2 de esta capacitación. Transferida a la carga de contratos. Y toda la información en el sistema. Teniendo siempre en cuenta la premisa de cargar la mayor cantidad posible de datos en cualquier caso. Muchas gracias.